¿Qué es la espiruletría para el diagnóstico de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Cuando hablamos de infradiagnóstico, siempre hablamos de que no utilizamos los instrumentos básicos como es la espiruletría para el diagnóstico de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Fundamentalmente, en aquellos pacientes, vuelvo a repetir e insistir, que en más de 40 años, sujetos, porque a veces todavía no son pacientes, de más de 40 años, con historia de tabaquismo de más de 10 paquetes de año, que tienen síntomas como disnia, tos, espectoración, está indicado, debería, y todas las guías críticas se lo dicen, hacer una sospecha clínica de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y por lo tanto, hacer una espiruletría. Y una vez hecha esa espiruletría, si vemos que existe limitación, y esa limitación se ve a través de la reducción, la caída de la cociente o el ratio entre el FB1 y la capacidad vital forzada por debajo del 0,7, hablaríamos de obstrucción y, por lo tanto, estaríamos ante un candidato a darle tratamiento y, por supuesto, nuevamente, a que deje de fumar. Es imprescindible dejar de fumar. Todas las guías clínicas hablan de la espiruletría. La espiruletría es una técnica ampliamente conocida, ampliamente implementada en todos los centros, pero, vuelvo a insistir, infrautilizada. Está nuestro basto, todos los centros de primaria, prácticamente de España, tienen un espirómetro, por lo tanto, podrían hacer detección precoz, sin embargo, todavía no se está aplicando las guías clínicas y todavía estamos minimizando a las mujeres, minimizando el impacto de las mujeres. Aunque la espiruletría forzada está al alcance de todos los profesionales, en todos los centros de atención primaria, prácticamente, en todo el país existe espirómetros para hacer la medición, se sabe que hay una serie de problemas. Una, por supuesto, como hemos hablado, es el aumento de la realización. Hay que hacer más espiruletrías para detectar enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pero también hay que mejorar la calidad. En este sentido, en el capítulo 3 de este mismo curso, hay pequeños vídeos en los cuales pueden observar cómo se realiza bien la técnica. Y en este sentido, creemos que es importante el facilitar la formación de los profesionales en la realización de la espiruletría de forma correcta. La espiruletría tiene añadido otro problema, que es la movilidad. Hoy en día, con las tecnologías de la información y la comunicación, con las TICS, es fácil que en cualquier centro de atención primaria podamos acceder, en nuestros propios servicios, de las radiografías, la analítica, diversas pruebas, diversos test, podemos acceder desde cualquier punto de atención sanitaria, o sea, desde un hospital, como sea, desde atención primaria. Sin embargo, la espiruletría todavía no está al acceso de este sistema, que facilita la interoperabilidad y, por lo tanto, el acceso global de la espiruletría a los profesionales. En esta espiruletría que ven en la diapositiva, se puede observar como una espiruletría clásica de lo que sería un paciente con obstrucción pulmonar, en la cual podemos ver que el cociente entre el volumen espirado forzado y la capacidad vital forzada, el FB1 dividido por la FBC, es de un 48%, claramente por debajo de lo que dicen las ilías clínicas, que sería el 70%. Además, podemos observar una reducción franca de un 48% del volumen espirado en el primer segundo, así como una pequeña reducción, o no tan pequeña reducción también, de la capacidad vital forzada. Este sujeto, esta curva, es claramente una demostrativa de lo que sería una obstrucción pulmonar y, por lo tanto, candidato a hacer acciones preventivas, dejando de fumar y, además, con tratamiento farmacológico. La espiruletría es una técnica que tiene más de 200 años. En 1846, John Hackinson la puso como historia, ya en la clínica, como descubrimiento. No obstante, otros equipamientos como el electrocardiograma, el film humano, la metodografía, mucho posteriores, mucho más posteriores, están mucho más implementados y más utilizados en la práctica diaria que en la espiruletría. Es curioso ver cómo en nuestro ambiente, en los países ricos, los países del primer mundo, España, Estados Unidos, la infrautilización de la espiruletría con respecto a otras enfermedades crónicas, exactamente crónicas, como la insuficiencia cardíaca, es muy relevante. Mientras la insuficiencia cardíaca tiene, se utiliza, el 76% de los pacientes con esta enfermedad acceden a hacerse una ecocardiografía, sin embargo, los pacientes con EPOC solo se les realiza en un 27% la espiruletría. Claramente existe una diferencia entre cómo se evalúa a la insuficiencia cardíaca que cómo se evalúa a los pacientes con EPOC. Insistiendo en la calidad de la espiruletría, es bien sabido de que la calidad es precaria. En general, se habla de que un 50% de las espiruletrías realizadas en la atención primaria no son de una calidad deseable. En este estudio que realizaron en la provincia de Quipúzcoa, descubrieron, analizaron en atención primaria, de que solo entre un 38% y un 40% de las espiruletrías cumplían con los criterios estandarizados de calidad. Quiere decir que todavía tenemos margen de calidad, margen para mejorar la calidad de las espiruletrías. En todo ello, sin lugar a dudas, nos va a ayudar la tecnología de la información. En un reciente proyecto se vio que la utilización de la espiruletría hecha en web, o sea, analizada entre los hospitales y la primaria, dando soporte a través de las tecnologías en web, permitía no solo mejorar la calidad a lo largo del tiempo, sino mantenerla también. Quiere decir que estas espiruletrías, que no llegaban a un 50-60% al inicio de cuando se hizo el análisis, acabaron llegando al 70% de calidad y mantenido a lo largo del tiempo. Quiere decir con ello que existe todavía margen de calidad para mejorar la calidad de la espiruletría y por lo tanto que tenga más rentabilidad diagnóstica. A modo de sumario, a modo de resumen, diríamos que la detección precoz fundamentalmente se basa en la espiruletría, ya lo hemos hablado, pero también deberíamos utilizar otros instrumentos para evaluar a estos pacientes. Por supuesto, la radiografía de tórax, deberíamos ir probablemente en enfermedades un poco más avanzados hacia tomografías computorizadas, deberíamos hacer estudios de analíticas para ver cómo se comportan los marcadores biológicos y deberíamos ir a pruebas complementarias más sofisticadas, como la capacidad de transferencia de monóxido de carbono, en aquellos pacientes que sospechamos que tiene ya muy avanzada su enfermedad o tiene una enfisema pulmonar. Dentro de la detección precoz y la historia clínica de la espiruletría, existen otros elementos que pueden ayudar a la detección precoz, como son los cuestionarios estandarizados. Entre ellos, el CAT es uno de los más usados, es muy sencillo, se utilizan ocho preguntas relativas, muy sencillas de rellenar y que nos permiten identificar de manera estandarizada, protocolizada, a este tipo de pacientes. También existe el cuestionario POC de la población de screening, de detección precoz, el Population Screening PS, que al igual que el CAT, provee información que nos va a permitir la detección precoz junto a la espiruletría, nunca sustituyendo. Y otro cuestionario muy utilizado es el cuestionario GOL, que es el que les he ido hablando hasta ahora, que era el de las preguntas típicas de más de 40 años, fumador, disnia y espectoración. Dentro de la detección precoz se han empezado a incorporar otros elementos, otros agentes que no son sanitarios puramente, como son los farmacéuticos, las farmacias, que pueden potencialmente tener un papel relevante en ese segmento de la población que nunca va a la atención primaria, que no va al médico, porque no está muy enfermo, su disnia es muy pequeña, su tos la relaciona mucho con el tabaco y le da, lo minimiza esa importancia que tiene ya como signo que nos está avisando de enfermedad. Los farmacéuticos han demostrado, en un trabajo recientemente que se publicó, primero en el 2009 y después posteriormente en 100 farmacias de Cataluña, se ha demostrado que pueden detectar y de hecho detectaron un 20% de la población que acudió a la farmacia sin ningún tipo de causa respiratoria al hacerle el cuestionario y hacerle la espinometría detectamos, como dicen las guías clínicas, ese 20% de la población fumadora que tiene síntomas y que tiene limitación al flujero. Por lo tanto, tenemos de pensar en otros mecanismos, en otras maneras de buscar aflorar a estos pacientes, a estos sujetos que se consideran sanos, pero que están iniciando el camino de la enfermedad. ¡Gracias!